Los coros más alto en el vallenato, los ha hecho el maestro Juan Piña. Aquí uno de esos que hiciera con el binomio de oro, Rafael e Israel, en el álbum Clase Aparte, grabado para el sello Codisco, en el año 1980. Canción titulada, Habíamos terminado. El maestro Juan Piña, también grabó los coros de la canción, Relicario de Besos. Álbum Los Elegidos, año 1978, y el autor es el doctor, Fernando Meneses. Aunque sé aquel delicario de besos que Dios te ofreciera, que ya te lo olvido. Moncificano y temblando de rabia, con ll rasa en los ojos, preparas por el nido. Aunque sé aquel delicario de besos que Dios te ofreciera, que ya te lo olvido. Moncificano y temblando de rabia, con ll'm en los ojos, preparas por el nido. Gracias por ver el video.